Se la llevo y lo que vivimos ayer Tan solo recuerdo es que nunca quiero volver A revivir, no quiero saber No había detallado, no, 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 ya Ya que la noche apagó el fuego de la pasión Es poco lo que quedó, solo ceniza Y se la llevo y lo que vivimos ayer Y se la llevo y lo que vivimos a la cabeza Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder, nunca es la vida Tras la luz